Ay, guay, Evi, hace la mamá, el alfa. Ando con Nicki la jodiendo en la paraíka y que ya está conmigo. Conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Corre los Lakers. Se tiran los monos. Pónganse los lentes que esta película es 4K. Párame suave, párame suave, párame suave. La calle bota fuego, falla. Ya, ya, ya. A correr que llevo el 23 de ley. Tantos diamantes en el cuello que parece frote free. Mejor que me den pitón, que ninguno tiene bailes. Puse a tu película. Nunca real, siempre fake. Le llegaste. Par de mansiones, el avión y el gate. En PR me dicen apretate. Lo de ustedes es romper. Pa' después pedir rescate. Lo mío es coronar. Por si acaso lo olvidaste. Y no te vayas a confundir. Los palos y tamaños, Shaquille. Los peines están de refill. Pa' darte como dos mil. Que acostamos a dormir. Brr. Sin anestesia. Sin anestesia. Ustedes se hacen lo que le da necia. Chocate el repertorio. Esto es mi territorio. Cuando muera voy a ser leyendo a tu país notorio. Emprende. Ya tengo lo que vale tu carrera entera. Y tú no llegas hasta aquí. Rompimos las escaleras. El rey. El rey. El rey, El rey, el rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey. Se tiran los mono. Pónganse los lentes que esta película es 4k. Parame suave, parame suave, parame suave. La calle bota fuego fa allá. Ya, ya, ya. A tu roll que llevo el 23 de ley. Tantos diamantes en el cuello que parece protes frae. Yo mejor que me den pitón. Que ninguno tiene bailes. Puse a tus peliculón. Nunca ríe, él siempre fake, le llegaste Par de mansiones, el avión y el yate En PR me dicen, apretatelo a ustedes Es romper, pa' después pedir rescate Lo mío es coronar, por si acaso le olvidaste Y no te vayas a confundir Los palos, el tamaño, el Shaquille Los peines están de refill Pa' darte como dos mil Ya costamos a dormir, brr Sin anestesia Ustedes se hacen aquel de la necia Checate el repertorio, esto es mi territorio Cuando muera voy a ser leyendo a tu país notorio Emprende ya tengo lo que vale tu carrera entera Y tú no llegas hasta aquí Rompimos las escaleras Se tiran los monos Pónganse los lentes que esta película es 4K Párame su ahí, párame su ahí, párame su ahí La calle bota fuego, falla Ya, ya, ya A tu rol que llevo el 23 de ley Tanto diamante en el cuello que parece frote Flay es mejor que me den pitón Que ninguno tiene baile Puse a tu peliculón Nunca ríe, él siempre fue Le llegaste Par de mansiones, el avión y el yate En PR me dicen apretatelo Ustedes es romper Pa' después pedir rescate Lo mío es coronar Por si acaso le olvidaste Y no te vayas a confundir Los palos, el tamaño, el Shaquille Los peines están de refill Pa' darte como dos mil Te acostamos a dormir Brr Sin anestesia Ustedes se hacen lo que le dio necia Chécate el repertorio Esto es mi territorio Cuando muera voy a ser leyenda Tu país notorio Emprende ya tengo lo que vale Tu carrera entera Y tú no llegas hasta aquí Rompimos las escaleras Se tiran los monos Pónganse los lentes Que esta pelicula es 4K Párame suave, párame suave, párame suave La calle bota fuego, falla Ya, 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 ya A correr que llevo el 23 de ley Tanto diamante en el cuello Que parece frote flay Es mejor que me den pitón Que ninguno tiene bray Le puse a tu peliculón Nunca ríe, él siempre fue Le llegaste Par de mansiones, el avión y el gate En PR me dicen Apretatelo de ustedes Es romper Pa' después pedir rescate Lo mío es coronal Por si acaso le olvidaste Y no te vayas a confundir Los palos y tamaños de Shakil Los peines están de refill Pa' darte como dos mil Que acostamos a dormir Brr Sin anestesia Ustedes se hacen lo que le dio necia Chécate el repertorio Esto es mi territorio Cuando muera voy a ser leyenda Tu país notario Emprende ya tengo lo que vale Tu carrera entera Y tú no llegas hasta aquí Rompimos las escaleras Se tiran los monos Pónganse los lentes Que esta peliculia es 4K Párame suay, párame suay, párame suay La calle bota fuego, falla A correr que llevo el 23 de ley Tanto diamante en el cuello Que parece frote flay Es mejor que me den pitón Que ninguno tiene baile Puse a tu peliculón Nunca ríe, el siempre fake Le llegaste Par de mansiones, el avión y el yate En PR me dicen apretatelo Ustedes es romper Pa' después pedir rescate Lo mío es coronal Por si acaso le olvidaste Y no te vayas a confundir Los palos y tamaños Shaquille Los paines están de refill Pa' darte como a dos mil Te acostamos a dormir Brr Sin anestesia Sin anestesia Ustedes se hacen los que le dan necia Chécate el repertorio Este es mi territorio Cuando mueras voy a ser leyenda Tu paino estorio Emprende ya tengo lo que vale Tu carrera entera Y tú no llegas hasta aquí Rompimos las escaleras Ya Se tiran los monos I will succeed I will go to the top You don't play with me niggas I don't care What the haters say about me With Nicky Jam Alcangel a my brush Ozuna My bro Secreto Swallow my chappas niggas Chael Al produciendo